El túnel de Oriente es en realidad un conjunto de tres túneles y 4,5 kilómetros de vía a cielo abierto. El número uno, Santa Elena, avanza en un 9% con 700 metros excavados. El dos, Santa Elena, avanza en 227 metros. Y el portal Marianito, o túnel del seminario, ya avanza en un 14%. Lo cual, según la gobernación de Antioquia, es un gran avance si se tiene en cuenta el complicado inicio que tuvo la obra. Cuando la obra pública inicia sin tener un proceso de socialización y un proceso de conciencia ambiental, en el desarrollo de la obra va a tener consecuencias. Y esta fue una obra mal planeada. El proyecto, que estuvo detenido durante dos años y atravesó complicaciones jurídicas, deberá estar terminado en 2018. Y ahora las consideraciones ambientales y la planeación de la obra se han convertido en un referente para los cerca de 90 túneles que actualmente se construyen en Antioquia. Hoy, los más de 90 túneles que se van a construir en el departamento de Antioquia, acogen como modelo de desarrollo en los estudios previos, en la ejecución y en el modelo de socialización, lo mismo que hicimos en el túnel de Oriente. La obra en total tendrá una extensión de 8,2 kilómetros y su promesa es reducir a 18 minutos el recorrido entre Medellín y el aeropuerto José María Córdoba en Río Negro.